La ciudad del conocimiento, Yachay, contará con un centro de investigación en el área textil con soporte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. El objetivo es desarrollar un plan de innovación académica e investigativa que facilite las oportunidades de esta industria ecuatoriana dentro y fuera de nuestro país. Son alrededor de 50 cursos y certificaciones en cátedra de textiles, en carreras impartidas en el Instituto Superior Técnico-Tecnológico con sede en Yachay. Toda esa transferencia de conocimiento, todo el tema de formación, todo el tema de capacitación, todo el tema de investigación se va a transferir a Yachay. Entre los beneficios que se destacan con esta alianza está el desarrollo de la innovación académica, la investigación y la transferencia de tecnología. Las fundamentales tienen que ver con el manejo de las nuevas tecnologías en los tejidos, en los no tejidos, en la implementación de nuevas maquinarias. Una de las herramientas será la biblioteca de colores. Una biblioteca sin libros, ¿no? Es una biblioteca robotizada que equivale a un ingreso en el patrimonio de Yachay de 125 millones de dólares. La industria textil ecuatoriana representa uno de los sectores más importantes de la producción en el país y a través del conocimiento se podría sustituir a las importaciones de la cadena productiva de este sector económico. Aumentar nuestras exportaciones, porque de esa manera generaremos más empleos y de esa manera atraeremos más divisas, más dólares para una economía dolarizada que es fundamental. Otra de las metas a mediano plazo es convertir a nuestro país como un referente regional de textiles. Pienso que hay una gran posibilidad de hacer investigación con las baterías y textiles aquí. Puede ser algo que nos haga únicos. Los cursos estarán disponibles en el siguiente periodo académico a finales del mes de octubre. En Quito informó Sofía.